Vamos que se va a la categoría CG Racing CG Racing Vamos a ver qué hice adelante La mejor de todas estas Vamos a ver si están muchas piñas Bueno, se fue, salieron, 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 salieron Caivín como siempre calibrando Caivín como siempre calibrando Mira, guineo y dotado, guineo y dotado Voló una ya, no sé quién fue Parece que fue Parece que El clon y no sé cuál fue el otro Bueno, sacan al clon, caigao, vamos a ver qué pasó Esperemos que todo esté bien Bueno, pasó guineo, pasó guineo Seguido dotado y igual, lo que va es que no creen nadie Jason, Jason y Maggi, vamos a ver No figure bien con quién fue el clon voló para arriba Pero cayó de mala manera El gualo encima de dotado Vamos a ver si le tiene base aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, pasó gualo, pasó gualo Pasó gualo, puede ser que gualo le llegue a guineo Pasó caibin a la cuarta Vamos a ver, gualo anda que no cree en nadie No frena, no frena Vamos a ver si le llega guineo Bueno, gualo no está frenando, gualo Gualo no está frenando Bueno, puede haber que haga piña en esta categoría Puede ser que... Gualo no está frenando Bueno, pasó caibin... No, frenó, pasó, pasó, pasó Pasó caibin a la cuarta Guineo El gualo no está frenando Gualo no está frenando Bueno, gualo no está frenando Bueno, voy bien y desplazada caibin para atrás Desplazada caibin para atrás Desplazada caibin para atrás Bueno Bueno Guino Gualo, gualo, gualo La verdad que gualo no está frenando Bueno, dos tardes caibin Caibin salió en la punta Pero como siempre En una goma Porque lo debe calibrar Quizás si hay que calibrar al menos Sacar aporte de una vez Bueno Un poquito se le pega el gualo a guineo Un poquito Gualo no está frenando Bueno, tiró el cholo ahí a dotados Ay, 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 ay Barrida para el cholo ahí Barrida para el cholo ahí Barrida para dos, para el cholo Prendió, prendió Bueno Tiró gualo y rebase Tiró gualo y rebase Tiró, bueno Tiró guineo de nuevo Como los hombres Volvió a gualo Vamos a ver Ahora sí está buena la categoría Ahora sí Categoría C-Racing Bueno 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 Puede ser que el gualo pierda Por esta bancada Vamos a ver Bancó mucho tanto Gualo, gualo, gualo Todavía gualo Bueno Bueno Gualo, gualo Ahora quien no está frenando Guineo Ahora quien no está frenando Guineo Dotado Última vuelta E igual Con amplia distancia Ahora Bueno 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 Gualo adelante Gualo adelante Gualo adelante Como los hombres Señores De quinto Pasada primero Como los hombres Buena carrera La mejor carrera La mejor De día de hoy Con esa Así pasó La C-Racing Primero Gualo Mecánica Maggi Segundo Guineo Mecánica Jason Y tercero Dotado Mecánica Jason Geo oz Guile Guile Quintanza Guile Cuire